Se cumplieron 15 años de la muerte de Valentín Elizalde, El Gallo de Oro, quien fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 por un grupo armado después de una presentación en Reynosa, Tamaulipa. Y a la fecha, Valentín no solo es recordado por su música y su talento, también por la manera tan espantosa en la que le fue arrebatada la vida cuando tenía solo 27 años. Un asesinato que quedó sin resolver, algo que ha provocado rumores, chismes, teorías de conspiración y más, de las que ya les hablaré más adelante. Y de un tiempo a la fecha, su nombre también ha estado envuelto en polémicas referentes a sus hijas y la herencia que Valentín dejó. Así es que sí, El Gallo de Oro es y seguirá siendo relevante por muchas razones y nosotros quisimos recordarlo trayéndoles este video tributo. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Jitón Huecas, situado en el municipio de Chojoa, en Sonora. Su papá era Everardo Elizalde, cantante de corridos, quien ganó cierto reconocimiento en los años 70 y su madre es Camila Valencia. Everardo y Camila tuvieron cuatro hijos, Jesús, Valentín, Livia y Francisco. Pero Valentín siempre destacó gracias a su carisma y talento. Desde chiquito supo que quería ser cantante y dicen que iba por la calle cantando y cobrando un peso por canción cantada. Cuando tenía 7 años, acompañaba a su papá Everardo a sus presentaciones y mientras su papá cantaba, él y su hermano Jesús recorrían el lugar vendiendo los cassettes o discos de Everardo y este tipo de experiencias hicieron que se empezara a interesar aún más en el mundo artístico. Pero cuando Valentín tenía solo 13 años, sufre la pérdida de su padre, quien murió en un accidente automovilístico cuando regresaba de una presentación en Villa Juárez, Sonora, el 23 de noviembre de 1992. Cuando Everardo murió, Camila debió luchar para sacar adelante a sus cuatro hijos y comenzaron a tener limitaciones. Cuando Valentín se dio cuenta de la situación familiar en la que se encontraban, sintió que tenía que poner su granito de arena y empezó a trabajar en el campo para llevar un poquito más de dinero a su casa. Y cuando estaba en la preparatoria, Valentín cantaba con sus hermanos en bares, cantinas y discotecas. Juan Diego J fue quien comenzó a impulsar la carrera de Valentín en los años 90 y poco a poco fue abriendo camino en la industria. Cuando tenía 19 años, se casó con su novia Gabriela Zavac, también de 19 años. Y en ese momento el ballet tenía mucho en su plato. Era esposo, cantaba por las noches y los fines de semana y entre semana estudiaba. Y no estudiaba cualquier carrera, ¿eh? No, no, no. El hombre estaba estudiando Derecho en la Universidad de Navajo, Sonora. Y aunque nunca se dedicó a litigar, sí declaró que estudió Derecho con la idea de que tener una carrera siempre es necesario a pesar de que lo que realmente quería era dedicarse a cantar. Pero también lo hizo porque quería romper con la imagen de que los artistas o cantantes muchas veces no son personas preparadas. Valentín se hizo llamar El Gallo de Oro en honor a su padre y buscaba la manera de conseguir presentaciones. Se metía a fiestas, 15 años, bodas, ferias y donde le permitieran cantar hasta que un día se encontró con Pedro Rivera, el padre y representante de Lupillo y Mi Jenny Rivera. Con Don Pedro Rivera en su esquina, su carrera empezó a despegar. Y en 1998 sacó su primer álbum, Amor que Muere. Y aunque este no tuvo el éxito esperado, Valentín sacaría un disco por año. Amigos, este hombre estaba bien comprometido con su pasión a la música. En el 2000 nace su primogénita Gabriela con su hasta ese momento esposa Gabriela Saba. Además de Gabriela, Valentín tuvo otras dos hijas, Valeria, Combiane y Durán, y la más pequeña de las tres, Valentina, de la relación que tenía con Azucena Rincón. Y sí, les hablaré un poco más de las hijas de Valentín en un momento, pero ahorita regresemos a su historia. Pedro Rivera fue productor de Valentín hasta el 2001. En 2002 firmó contrato de exclusividad con Universal Music y ese mismo año sacó el disco Y se parece a ti, con el cual empezó a ser notado en Estados Unidos. En 2002 saca Mi Satisfacción y el tema Vete Ya se volvió una de sus canciones más populares. Pero no fue hasta el 2006 con su álbum Vencedor el que lo catapultó como uno de los cantantes del género regional mexicano más importantes. Y es que este disco tenía los éxitos Te Quiero Así, Como Me Duele, Vencedor y A Mis Enemigos. Y este tema de A Mis Enemigos en particular es muy polémico porque muchas personas lo atribuyen como el corrido por el cual asesinaron al cantante porque el 24 de noviembre, horas antes de que lo asesinaran, Valentín abrió su concierto con este corrido. Cosa que no hacía muy seguido. Entonces esto se volvió parte de una de las teorías de conspiración que hay en torno a su asesinato, de las que también les hablaré en un momento. Valentín se presentó en la expoferia de Reynosa, Tamaulipas. El palenque estuvo lleno y salió del lugar alrededor de las 3.30 am. Solamente acompañado por su chofer, Reinaldo Ballesteros, su representante, Mario Mendoza Grageda y su primo, Tano Elizalde. Se subieron a la camioneta y segundos después dos coches los alcanzaron. Le cerraron el paso y tres sujetos abrieron fuego contra la camioneta disparando más de 75 detonaciones. Muchas de las cuales impactaron en el cuerpo del gallo de oro, quien lamentablemente falleció en el lugar a los 27 años de edad. El único sobreviviente de este atentado fue Tano Elizalde, a pesar de haber recibido siete impactos de bala. La noticia del asesinato de Valentín se dio a conocer en todos los medios de comunicación del país y de Estados Unidos, indignando al medio artístico y a la comunidad en general, haciendo que varios cantantes de música regional mexicana cancelaran presentaciones y o aumentaran su seguridad en sus conciertos. Valentín fue sepultado tres días después en el panteón municipal de Guasave, en Sinaloa, después de que un cortejo de aproximadamente 20.000 personas siguieron la carroza fúnebre. Hubo un disco que Valentín había comenzado a grabar pero no terminaría, pero Universal arreglaría los últimos detalles y lo lanzó en 2007 con el nombre Lobo Domesticado. Y este fue uno de los más vendidos. Como lo dije desde el principio, hay muchos rumores y teorías en torno a la muerte de Valentín Elizalde, y es que es un asesinato que realmente no se ha esclarecido 100%. Porque a pesar de que en 2008 se encontró a uno de los supuestos autores materiales del asesinato, un hombre conocido como el Flander I, este realmente no dio mucha información sobre el caso de Valentín, entonces aún no se sabe quiénes o son los autores intelectuales. Pero teorías hay y hay muchas. Una de las primeras tiene que ver con nexos con la delincuencia organizada y su canción a mis enemigos, que en teoría honra al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, por lo que en ese momento hubiera sido un mensaje al cártel del Golfo a quienes no les gustó el supuesto mensaje que les llevó Valentín. En ese momento el cártel del Golfo tenía a los Zetas, que eran un grupo de militares retirados que en teoría hacían el trabajo sucio de la organización. Y el Flander I se dice que fue uno de estos tres hombres que efectuaron el crimen. Otra de las teorías es la traición de su primo, el Tano Elizalde, quien además de ser familia era la mano derecha del gallo de oro y fue el único sobreviviente del atentado. Algo que desde el principio causó sospecha y hace alrededor de un año su ex esposa Marisol Castro confesó que Tano había traicionado a Valentín porque entre otras cosas cambió la fecha de la presentación y mintió al decir que había sido Mario Mendoza el representante quien lo había hecho. Además las versiones de Tano sobre lo ocurrido esa noche han cambiado y son súper diferentes y es por eso que la familia de Valentín también tiene dudas acerca de lo que realmente sucedió. Francisco, el gallo Elizalde, diría lo siguiente en una entrevista. Llega al aeropuerto y se agregó en él y me dice Yo no fui, te lo juro, yo no fui, yo no fui. Y eso nunca se me olvida. ¿Por qué decirme yo no fui si no fui? Y para hacer las cosas aún más dramáticas, en 2020 Tano empezó una relación con quien fuera la única esposa de Valentín Elizalde, la señora Gabriela Saba y unos meses después se comprometerían. Y miren, dicen que Tano le tenía mucha envidia a Vale en vida y que siempre quiso ser como él y no hace que sea menos fácil de pensar eso casándose con la ex de su primo hermano, la verdad. Y también hace ruido el hecho de que haya terminado quedándose justo con la ex que resulta que es la albacea de todo lo que tiene que ver con el gallo de oro. Pero en fin, otra de las versiones tiene que ver con que fue a causa de una mujer, pero no hay más información al respecto de esta teoría. Lo que sí sabemos es que al momento de su muerte Valentín estaba comprometido con Nathalie Fernández, quien años después se casaría con otro cantante de música regional mexicana, nada más y nada menos que Julián Álvarez. Y hablando de sus hijas, Gabriela es quien mantiene un perfil más bajo en redes sociales. Valeria es la hija que el gallo de oro tuvo con Piana y Durán, a quien lamentablemente también asesinaron en 2016. Valeria se ha enfocado más en su rol como youtuber e influencer en redes sociales, como Instagram, en donde tiene 143 mil seguidores. Y Valentina Elizalde, quien es la hija menor del cantante, a quien tuvo con Azucena Rincón, se ha enfocado más en una carrera como cantante y ha sorprendido con su voz, lo que la ha llevado a colaborar con bandas como La Adictiva y El Potro de Sinaloa y tiene más de 150 mil seguidores en Instagram. Pero aparentemente no todo está bien entre las hermanas. Gabriela y Valeria, las hijas mayores de Valentín, demandaron a su abuela, Doña Camila Valencia, por las propiedades y el dinero de El Gallo de Oro. En una entrevista aseguraron que le han pedido a la familia de su padre que les den parte de la herencia que les corresponde, pero no habían obtenido respuesta. Además, también dijeron que la familia de su papá ha vendido propiedades del cantante sin tomarlas en cuenta y también declararon que su abuela las quería separar y poner en contra la una con la otra. Mi tío Francisco El Gallo Elizalde comentó que él ya estaba en un avance sobre una serie. Mientras tanto, a nosotras no nos ha tomado en cuenta en lo absoluto. Valentina, la hija menor del cantante, declaró lo siguiente. Ya nos dieron la que le tocaba a cada una y ya no hay nada más por repartir. Pues a cada una se le dio una casa. A Gabriela se le dio algo más que a nosotras, a la familia Valeria. Y bueno, hasta el momento de esta grabación así estaban las cosas. Se ha hablado de series biográficas del cantante, pero todavía no se ve para cuándo puede haber algo concreto con alguna de estas ideas que tienen en mente. Y pues miren, al final de cuentas creo que sería más bonito que el nombre de El Vale estuviera en tendencia por todo su talento y por la música que nos dejó y no tanto por los dramas familiares y dinero que hay en su familia. Y bueno, con eso voy a terminar este video. No sin antes decir que yo era, soy y sigo siendo fan de El Gallo de Oro y ojalá a pesar de todo sí esté descansando en paz porque de verdad era un tipazo. Siéntanse libres de dejar sus pensamientos en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!